Hola amigos, les habla Vicente Sandoval, cantautor y fundador del Grupo Venus de Aguililla Michoacán y esta canción va para todos ustedes esta noche de José Alfredo Jiménez Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo olvidar de una pena que traigo en el alma que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte, a lo macho no le te temen Si su amor ya perdí para siempre, que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos por lograr la oreja de existir Esta noche le doy serenata No me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de tu reja, a lo macho me harían un favor Que más puedo pedirle a la vida, que morirme juntito a su amor Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos por lograr la oreja de existir Y tan solo encontré dos caminos por lograr la oreja de existir Y tan solo encontré dos caminos por lograr la oreja de existir Y tan solo encontré dos caminos por lograr la oreja de existir Y tan solo encontré dos caminos por lograr la oreja de existir